Batazo de Nava, fuerte, jardín derecho, profunda y solamente la observa Beltrán, la bola se vuela de cerca. Un cuadrangular de tres carreras de Daniel Nava, su tercer bambinazo del año en el territorio del bambino. Y pone a los Red Sox en ventaja de tres con el marcador ahora cinco a cero. ¡Gracias!